Vamos a traerle desarrollo y progreso, porque para eso compramos esa maquinaria. Es una realidad, tenemos las máquinas para el enripiado. Así que hemos venido también a quedarnos el tiempo que sea necesario para ayudar a esta población y que puedan tener un mejoramiento en todas sus calles. Y le agradezco infinitamente al Dr. Espadaro, que se prácticamente está haciendo todo por Pachacú.